...las grabaciones en ambos idiomas, al igual que las presentaciones de nuestros expositores, los cuales van a ser compartidas mediante la página del evento que vamos a postear en el chat de esta reunión. Por otra parte, mantener por favor los micrófonos apagados, esto para no interrumpir a los intérpretes y un poco tener la sala en orden. Y finalmente, cualquier consulta que vaya surgiendo, les pido por favor que la escriban en el chat. Nosotros vamos a leerlas al final de las presentaciones para no interrumpir la misma. Quiero confirmar que Amanda se encuentra ya conectada. Ya la puedo ver que está conectada. Bueno, entonces vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a tener a Amanda Lazo desde Costa Rica, quien es máster en nutrición. Tiene más de 14 años de experiencia en el desarrollo de las normas del Códex Alimentarios y Reglamentación Técnica de Alimentos. Es coordinadora nacional del Comité Códex sobre Lácteos y Productos Lácteos. Además, brinda apoyo en la gestión del Comité Coordinador FOMS para América Latina y el Caribe, CESELAC, el Comité Ejecutivo y Asuntos Generales de la Comisión del Códex Alimentarios, entre otros comités. Amanda, quiero darte la bienvenida y agradecerte por siempre estar presta a ayudarnos en todos los trabajos que es para la región. Es un honor tenerte aquí y estamos listos para poder escuchar tu presentación. Hola, Dani. Buenos días. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación a este importante evento. Sabemos que Ecuador está haciendo un excelente trabajo intentando fortalecer el trabajo que realizan cada uno de los países en el proceso de fortalecimiento de capacidades para mejorar la gestión que realiza cada uno de ellos en todo lo relacionado con el Códex. Para mí es un gusto estar con ustedes. Bueno, voy a intentar presentar aquí. Bien, Dani, ¿me confirmas, por favor, si la ven en pantalla completa? Sí, adelante, Amanda, por favor. Gracias, Dani. Bueno, me han solicitado hablar sobre las buenas prácticas de participación para delegados. En la presentación que estuvimos ayer que realizó Leonardo, pues él le dio una introducción muy puntual, excelente presentación en cuanto a la gestión y la historia del Códex. Yo me voy a tomar la iniciativa de repetir algunos aspectos que son importantes que no sabemos si todos los que están hoy estuvieron ayer. Así que tengo que hacerlo para poder enfocarlos en la parte posterior que me corresponde, que es ya la parte de buena participación para delegados, porque el convertirnos en un delegado en el honor de representar a nuestro país no parte en el momento en que me dicen voy a la reunión y me dan los documentos para ir. Es un trabajo que se tiene que realizar durante muchos meses, no es a última hora. Generalmente eso que se hace de última hora solamente es cuando tenemos que recurrir a nuestras representaciones diplomáticas. Pero cuando enviamos un delegado desde nuestro país, es importantísimo que la persona que va a la reunión esté involucrada en el proceso de la gestión como tal de la posición país que se elabora para llevar a esa reunión. Me disculpo con los intérpretes porque estaba hablando muy rápido, así que voy a mermarle a la velocidad. Es uno de mis defectos, hablo muy rápido, así que lo intentaré y si no, Daniela, por favor, no me avisas. Bien, entonces vamos a tratar algunos aspectos generales. Como les mencionaba, algo de lo que ya había mencionado Leonardo ayer, que es el CODEX y su relación con los acuerdos de los organismos internacionales. La gestión del seguimiento a las consultas del CODEX. Procedimientos para elaborar y consensuar una posición país. Buenas prácticas para llevar a cabo una participación internacional exitosa. ¿Y qué debo hacer si llevo una propuesta de norma? Porque a veces no solamente vamos a defender una posición país como tal, sino que tenemos una responsabilidad adicional, como es plantear una nueva propuesta de trabajo ante el CODEX. Entonces, todos estos aspectos son importantes tomarlos en consideración. Bien, algunos aspectos generales de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio es que es la única organización en el ámbito mundial que se ocupa de las normas multilaterales que rigen el comercio entre países. Y este acuerdo tiene unos pilares muy importantes que, como delegados, nosotros tenemos que conocer, al menos en aspectos básicos, porque no sabemos cuando vamos a una reunión con qué nos vamos a encontrar. A veces nos enfocamos solamente en aprendernos nuestra posición país, pero hay que saber un poco más del fondo, del por qué el CODEX es importante para los países. Y algunos de esos pilares, pues, descansan en los acuerdos de la OMC o de la Organización Mundial del Comercio, el cual han sido negociados y firmados por los gobiernos y ratificados por sus respectivos parlamentos. En la parte derecha de la pantalla hay algunos de esos temas que se abarcan, algunas de las rondas de negociaciones comerciales que, si bien es cierto para América Central, algunos son diferentes para América del Sur, eso es importante tomarlo en consideración, también para el Caribe, entonces hay que tomar en consideración cuáles son los acuerdos que nuestro país debe respetar en reuniones internacionales. En el ámbito internacional de alimento, lo más importante son el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, que se ocupa de las medidas aplicadas para proteger la salud y la vida de las personas, los animales y preservarla de los vegetales. Y también el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, que se refiere a los reglamentos técnicos, perdón, y los procedimientos de evaluación de conformidad y su aplicación en todos los productos, no solamente para alimentos, sino para todo tipo de productos. Pero en el caso que nos convoca, pues, sabemos perfectamente que es la parte de alimentos. Estos acuerdos cumplen con unos objetivos legítimos que también tenemos que tenerlos siempre presentes. Estos acuerdos, algunos ya los mencioné, pues, es proteger la vida humana y animal de la presencia de aditivos, de contaminantes, de toxinas u organismos patógenos en los alimentos. Proteger la vida humana de enfermedades propagadas por animales y vegetales. Proteger la vida de los animales y preservarla de los vegetales de plagas, enfermedades u organismos patógenos. Prevenir o limitar perjuicios causados a un país como resultado de la entrada o radicación y propagación de plagas. Por eso en algunos, también tenemos que conocer las leyes, los reglamentos que rigen en nuestro país. De conformidad con este acuerdo, los países miembros deben asegurar que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria solo se aplique cuando sea necesaria y que no se aplique de manera que constituya una restricción encubierta en el comercio internacional. En síntesis, la inocuidad alimentaria está directamente relacionada con los acuerdos internacionales que les acabo de mencionar y enfocados en la protección contra enfermedades, plagas, organismos patógenos entre seres vivos. Lo repito, en humanos, animales y plantas. Entonces, el acuerdo de medidas sanitarias en todo este contexto designa a las normas, directrices y recomendaciones adoptadas por la comisión como referencia internacional en materia de inocuidad de los alimentos. Cuando hablo de CAC, me refiero a la comisión del Códex Alimentarios. Algunos ejemplos, quiero mencionar algunos ejemplos de esos objetivos legítimos ya en la práctica. Por ejemplo, está el de protección a la salud y seguridad humana. Bueno, pues la existencia de cinturones, de seguridad de enchufes, etcétera. Pero para el caso de este tema que estamos viendo, pues tenemos que ver con la protección del ambiente, con la prevención de prácticas que induzcan error. Y para ello es que el Códex ha emitido normas como la de etiquetado, de clasificación y definición de productos. También hay otros objetivos legítimos que se buscan solventar, como los casos de, o los aspectos de calidad, el tamaño de las frutas, las verduras y hortalizas. Regálenme un segundo, yo quito esta franjita de aquí para que no me moleste. Entonces, como les mencionaba, los acuerdos de OTC y OMC abarcan el ámbito agrícola e industrial. Y cuando hablamos de esta parte, pues entonces para ello genera normas técnicas, que son las del Códex u otros organismos internacionales como la ISO, u otras instituciones de emisión de normas técnicas privadas que realizan su trabajo a nivel nacional. La diferencia entre una norma y un reglamento técnico es que la norma técnica, llámese cualquier norma de la ISO, del Códex o de cualquier institución de carácter nacional, esas normas son de aplicación voluntaria, es decir, cualquier administrado las compra, porque además tiene un costo excepto las del Códex, que son gubernamentales, y las adapto a mi proceso para mejorar, para garantizar la calidad, la inocuidad, depende del tipo de norma, al consumidor, y por supuesto, para mejorar las prácticas que me permitan comercializar mi producto ya a grandes esferas, es decir, puedo exportar mis productos, pero son absolutamente voluntarias. Los reglamentos técnicos son de aplicación obligatoria, esta es la diferencia de los dos, es decir, que cuando un país emite un decreto, un reglamento técnico, la aplicación es absolutamente obligatoria para el administrado, y estos documentos buscan que se verifiquen mediante el proceso de evaluación de la conformidad, y cuando hablamos de evaluación de la conformidad, pues estamos hablando de las pruebas que se realizan, el proceso de verificación en el mercado, en los puntos de venta, la inspección, la certificación, el registro, el muestreo, entre otros aspectos. Creo que se me pegó la pantalla. Dani, voy a dejar de compartir un minuto y vuelvo a compartir porque creo que se pegó. Dani, me puede confirmar si están viendo la pantalla, por favor. Sí, Amanda, estamos viendo. Listo, entonces voy a apagar la cámara porque yo creo que me estaba quitando el ancho de banda y entonces me está bloqueando el que fluya la presentación y disculpas. Bien, entonces, continuando, ayer explicaron claramente qué es el Códex Alimentarios, es un conjunto de normas, directrices y códigos de prácticas que los gobiernos pueden decidir utilizar para velar por la inocuidad y la calidad de los alimentos y por el comercio equitativo de estos. El Códex tiene dos objetivos principales, tiene otros, pero los dos objetivos que los caracteriza y los dos objetivos en los cuales nos apegamos para verificar el cumplimiento cuando se elaboren todos los textos del Códex, cumplan con la protección de la salud del consumidor y de asegurar prácticas leales en el comercio de alimentos. De esta manera, además de cumplir con los objetivos, pues estamos cumpliendo con los acuerdos internacionales, de los organismos internacionales. Como les mencionaban ayer también, está constituido por 189 miembros, una organización miembro, en este caso es la Unión Europea, con 243 observadores del Códex, clasificados en 60 organizaciones intergubernamentales, 160 organizaciones no gubernamentales, 16 organismos de las Naciones Unidas. Es decir, que el Códex está conformado por el 90% o abarca el 90% de la población mundial. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué surgió el Códex? Bueno, por la apertura, porque en el tiempo, con los tratados de libre comercio, pues hay una apertura de mercados, hay una necesidad de establecer normas que rijan el comercio internacional de los alimentos. Además, los países en desarrollo no tienen capacidad de generar estudios y análisis en algunos aspectos, en algunos temas, y por supuesto, el Códex le da ese sustento que necesitan para regular sus productos nacionales y de exportación o importación. Hay una disparidad comercial de protección al consumidor con países desarrollados. Eso es otro de los objetivos por el cual fue emitido. Me está bloqueando otra vez la presentación. ¿Voy de nuevo? Sí, no te preocupes, Amanda. Intentemos de nuevo. Bien, ahí creo que está bien, ¿verdad? ¿Dani, la puede ver? Sí, ahí la puedo ver. Listo, gracias. Bien, entonces, ¿por qué es importante el Códex, además de lo que acabo de mencionar? Para los consumidores, ¿por qué le suministra alimentos inocuos o pone a su disposición alimentos inocuos y le brinda la información que el consumidor necesita? Es decir, por ejemplo, el etiquetado de los alimentos. Entonces, yo, el etiquetado de los alimentos me da toda la información que tiene, necesito saber que contiene ese alimento. En el caso de los gobiernos, para países en vía de desarrollo y, por supuesto, Costa Rica está en esa lista, es la referencia para la reglamentación y orientación en el comercio que nos permiten proteger la salud de los consumidores. Para el sector productivo, porque no le genera o le emite reglas justas y eliminación de obstáculos al comercio, le permite ampliar el mercado y, además, le brinda una cantidad de directrices, de guías, de textos que le permiten mejorar la producción. Y el CODEX impacta toda la cadena de producción porque establece normas que ayudan a la producción posterior, comercialización y consumo de alimentos. Por ejemplo, el CODEX tiene límite máximo de residuos de contaminantes, de plaguicidas, de medicamentos veterinarios, de productos específicos como la leche, la fruta, huevos, pescados, textos, una cantidad de textos relacionados con inocuidad y higiene de los alimentos, la norma general para aditivos, la norma general para etiquetado de alimentos, general de alimentos preenvasados y la norma de etiquetado nutricional. Y todos estos textos que acabo de mencionar, en el caso de medicamentos veterinarios, de plaguicidas, contaminantes, aditivos, son niveles y límites máximos que están sustentados por la evaluación de riesgo que realizan sus comités de expertos que ayer Leonardo explicaba que son organismos totalmente independientes que asesoran y emiten un informe de esa evaluación de riesgo que ellos realizan para que el CODEX pueda tomar la decisión basado en evidencia científica. Estos comités son el Comité Mixto FAOMS de Expertos para Aditivos Alimentarios, JECFA. Este comité es el que asesora el Comité de Medicamentos Veterinarios también y el Comité de Contaminantes. Tenemos también el de Residuos de Plaguicidas, que en este caso es, todos por sus siglas en inglés, la JMPR, que es el que asesora el Comité de Residuos de Plaguicidas. También tenemos el YEMRA, que es un comité de expertos de evaluación de riesgo microbiológico que le brinda asesoramiento al Comité de Higiene de los Alimentos. Y también tenemos otro comité, que es el DECNO, que es el comité que brinda asesoramiento técnico-científico al Comité de Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales. Entonces, como ustedes bien ven, contamos con cuatro órganos de expertos que proporcionan ese asesoramiento científico que necesita el COEX para tomar sus decisiones. Entonces, ahora sí, ya terminamos la parte general. Vamos a entrar ya un poco más en cuáles son los criterios para la identificación de temas COEX de interés nacional. Entonces, tengo que empezar. Cada uno de los países que forman parte del COEX tienen que, en primera instancia, definir cuáles son los comités prioritarios para su país. Y para ello me pregunto entonces, ¿todos los comités activos en el COEX, es importante que yo los tenga activos en mi país? Eso es una muy buena pregunta. Y eso va a depender de la capacidad, de la gestión que esté realizando el COEX, de la disponibilidad de los ministerios que tienen competencia legal en cada uno de ellos, si está interesado en los temas, en los mismos temas de agenda que se están discutiendo, si esos temas de agenda son de interés para mi país. O sea, son muchísimos aspectos. Y recordemos que el COEX, en su estructura tienen comités horizontales y comités de productos, además de algunos grupos intergubernamentales especiales. Entonces, son muchos los comités que están abiertos en el COEX y es un trabajo muy arduo para los países. Entonces, tengo que identificar si todos esos comités tienen que estar funcionando en mi país. Entonces, para empezar, tengo que verificar en el manual de procedimiento cuál es el mandato de este comité, porque del mandato depende de los temas que se van a discutir en su agenda y de los temas que se están discutiendo en su agenda depende el interés que mi país tiene para participar en ese comité, además de los otros aspectos que les estoy mencionando. Si tenemos un experto, porque cada uno de esos comités pues tienen un coordinador. Entonces, yo de manera muy general les puedo comentar, en Costa Rica se tienen los comités, todos los comités abiertos o funcionando en este momento, pero para ser sincera, no todos son eficientes en el sentido y eficaz en el sentido de que se responden todos los comentarios que se solicitan, tenemos datos para aportar cuando se solicitan datos, no siempre sucede eso. Pero sí tenemos y contamos con la infraestructura, con el recurso humano, y digo humano, entre comillas, porque bueno, hablemos por ejemplo de medicamentos veterinarios, entonces, el Servicio Nacional de Salud Animal puede decir, todos los temas de agenda, que de hecho es así, son de interés para mi ministerio y para la buena gestión en cuanto a todo su funcionamiento para el país. Entonces, por lo tanto, hay una persona que voy a asignar para que le coordine este comité, pero no todos los temas tienen esa misma, todos los ministerios tienen esa misma capacidad de recurso humano y cuando decía recurso humano, entre comillas, decía eso porque yo supongo que aquí tienen que haber muchos coordinadores de comités y ninguno, al menos que yo conozca, está contratado exclusivamente para que le dé, para que sea el coordinador y para que le dé seguimiento a ese tema. La mayoría tienen todas las funciones para lo cual lo contrataron y adicional le asignan la coordinación de un comité que genera documentos muy densos, muy técnicos para que ellos lean, para que coordinen a nivel nacional cuál va a ser la posición país. Entonces, por eso era que lo decía entre comillas porque esta parte, esta gestión que realiza el coordinador en la mayoría de los países, al menos que yo tenga conocimiento, lo hacen porque, primero algunos porque simplemente se lo asignó el ministro y le tocó. En otros casos, porque le encanta COEX, porque le encanta estar involucrado en los temas porque le encanta leer, porque le encanta estar al día con lo que se está discutiendo y entonces tenemos coordinadores que leen los documentos en las noches. Entonces, al otro día cuando abrimos el correo a medianoche está la posición país que está planteando y entonces vemos que trabajan de noche, pero ese no es el común denominador ni aquí ni en ningún país. Entonces, es complicado. Entonces, tenemos que ir al manual de procedimiento, ver cuáles son los temas de debate en ese momento de ese comité para ver si el tema es importante en el país. Eso es fundamental que nosotros identifiquemos cuáles son los temas de interés país. Y definitivamente no voy a volver a encender la cámara porque cada que la enciendo me deja de se pega. Entonces, voy a quedarme con la cámara apagada y continuaré así hasta que termine. Bien, entonces, continúo. Voy a ponerlo en grande. Listo, continúo. Entonces, ya les mencioné algunos aspectos. ¿En qué comité debería participar? Entonces, ya les dije, revisen el manual de procedimiento. ¿Cuáles son las cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos o la salud de importancia para su país? ¿Cuáles son las cuestiones que más le interesan a los consumidores? ¿Cuáles son los principales productos agrícolas de importación o de comercio internacional? ¿Cuáles son las prioridades agroalimentarias identificadas por el gobierno? ¿Qué recursos, ejemplo, tiempo, dinero, entre otros aspectos que pueden destinar a la gestión del CODEX nacional? ¿Qué comité del CODEX elaboran normas, directrices, textos afines relacionados con las esferas que ya les he mencionado? Todo esto para facilitar la identificación de los comités previos. Revise entonces el mandato de cada comité, les repito. Entonces, en Costa Rica les decía, están activos todos los comités porque hicimos una actividad interna y entonces se valoró, estamos hablando de que esa actividad interna fue en el 2009 en la cual se identificó que todos los comités que estaban activos en ese momento, aún los que en ese momento no estaban activos pero que ahorita sí, identificaron que eran temas de interés país y que por lo tanto tenían que estar todos funcionando. Entonces, como les mencionaba, no ha sido la mejor forma de gestionar pero intentamos sacar la tarea. Entonces, tomando en consideración todo esto, tenemos que también recordar que la OMS y la comisión del CODEX tienen acuerdos en específico del acuerdo de la OMS estipula que para armonizar en el mayor grado posible las medidas sanitarias y fitosanitarias los miembros basarán sus medidas sanitarias o fitosanitarias en normas, directrices, recomendaciones internacionales. Este acuerdo, en este acuerdo se menciona que la comisión mixta FAOMS del CODEX alimentarios es el ente de referencia y de competencia en normalización en materia de inocuidad de alimentos. Entonces, al convertirse en ese ente de referencia sobre todo porque sus normas, sus textos están sustentados o tienen, están emitidos con sustento técnico y científico, en Costa Rica nosotros en primera instancia adoptamos total o parcial las normas del CODEX. Se puede decir que más del 65% de las normas de alimentos son adopción total y el resto son parcial. No todas son adopción de normas CODEX porque CODEX no tiene norma para todos los productos. Entonces, cuando no tiene normas para todos los productos, pues recurrimos a otras organizaciones internacionales tal cual lo establece el acuerdo. Y producto de esto, pues solamente como ejemplo, tenemos esa cantidad de reglamentos técnicos nacionales pero además los adoptamos en el acuerdo que hay para o que tenemos para unión aduanera. Es decir, que los reglamentos que eran nacionales y que ahora son a nivel de Centroamérica, pues los nacionales fueron revocados y los que están aplicando en este momento son los centroamericanos. En primera instancia para la adopción de estos o la emisión de estos reglamentos técnicos centroamericanos se toma el CODEX en el caso de aditivos del comité, perdón, del reglamento técnico centroamericano de aditivos, pues se complementa con otros organismos internacionales. Tenemos el de preenvasados, el de aditivos, el cantidad de alimentos preempacados, criterios microbiológicos, etiquetado nutricional, entre otros que solamente puse estos para, para, como ejemplo. Entonces, continuando, ¿por qué es importante el CODEX? Bueno, porque es el mecanismo para presentar inquietudes nacionales o regionales y defender los intereses del país. Es el mecanismo de crear consenso y buscar apoyo entre otras regiones, defender los argumentos de las posiciones nacionales y opinar sobre los que presentan en otros países. Las decisiones de la comisión del CODEX se toman por mayoría y además porque nos permiten brindar continuidad a largo plazo a los procesos de negociaciones internacionales, dado que el CODEX en sus, en sus negociaciones son bastante extensas, pero, y que no se trata de éxitos inmediatos. Todo esto siempre fundamentado en la evidencia científica. Entonces, siguiendo con el tema, es importante que haya un plan de trabajo anual y el plan de trabajo anual generalmente de los países debe ser el mismo del plan estratégico del CODEX a nivel mundial. Se hace un plan de trabajo regional para que el coordinador pueda realizar su gestión, pero, de manera exitosa, pero a su vez debe de haber un plan nacional porque el CODEX funciona diferente en cada país, cada uno tiene sus prioridades, cada uno ha identificado los temas de interés y, por lo tanto, tiene que haber un plan de trabajo anual. Yo sé que los coordinadores, bueno, muchas veces no conocen ese plan de trabajo, pero es parte de la secretaría, del punto de contacto que interactúe con los coordinadores para que ellos estén al tanto del funcionamiento macro o el funcionamiento sombrilla del país, porque algunos coordinadores se enfocan solamente en su comité, en la parte del seguimiento de la agenda de ese comité, pero no conocen la parte macro del funcionamiento nacional, entonces eso es parte de la tarea que tiene que tener la secretaría con el punto de contacto. Entonces, para tomar en cuenta el plan de trabajo anual, pues entonces de eso va a depender, de ese plan de trabajo va a depender el funcionamiento de los subcomités, del coordinador y de los miembros que lo conforman. Tiene que haber un interés del sector, es decir, volvemos al mismo tema, aunque yo tenga en este momento funcionando activo el comité de higiene de los alimentos, por ejemplo, y está en debate el tema de aguas, pues puede ser que ese tema no es importante para mi país, entonces no hay necesidad de ser un desgaste, entonces tienen que identificar con el sector productivo nacional cuáles son los temas de interés y eso es trabajo del coordinador quien es el que lleva toda la gestión como tal de este comité acompañado de cada uno de los miembros que conforman ese subcomité o comité nacional. Además, tenemos que valorar si hay una disponibilidad de soporte técnico nacional, porque a veces decimos bueno, inscribámonos en este tema o participemos en este comité, activemoslo y se los digo por experiencia, nosotros en este momento tenemos el comité activo por solicitud del sector del comité de especies que justamente esta semana se están celebrando reuniones informales de grupos de trabajo y hoy esta mañana participamos y no teníamos criterio para opinar y los técnicos que fueron los que nos dijeron el sector productivo dijo este es un tema muy importante para el país pero cuando nosotros le decimos por favor necesitamos que nos revisen lo que se está planteando para la norma de azafrán nadie nos dice nada entonces es importante que valoremos si vale la pena mantener ese comité abierto o no y si no tenemos soporte técnico a pesar de que nos asignen la función de coordinador es importante que tomemos en consideración lo que les acabo de mencionar hay comités horizontales y comités de productos entonces sobre todo en los horizontales porque los de productos son muy específicos los horizontales son comités complejos un comité de higiene de los alimentos un comité de método de análisis un comité de etiquetado son supremamente complejos de llevar y de realizar la gestión ¿por qué? porque es que en la agenda por ejemplo hablemos de higiene de higiene de higiene de los alimentos está agua está parásitos está virus y el coordinador no es experto de todos los temas entonces necesita formar sus comités dentro de ese comité nacional para que le den soporte a cada uno de los temas por ejemplo si hablamos de parásitos entonces tenemos que apoyarnos en el servicio nacional de salud animal si funciona en su país y si se llama así pero entonces identifiquemos quién de los ministerios competentes o instituciones competentes en el tema es quien tiene que apoyarnos porque el coordinador no puede asumir solo la tarea solamente ayuda a desarrollar la tarea ayuda a gestionarla es el responsable de elaborar la posición país pero los aportes se los tienen que brindar todos los entes con competencia en el tema entonces por eso es tan importante valorar la disponibilidad de ese soporte técnico el impacto a la regulación nacional yo participo en el desarrollo de esta norma existe la posibilidad de que la convierta en un reglamento técnico hay comercio hay intercambio comercial en mi país para valorar si es importante participar en este debate etcétera otro tema importante el idioma la traducción cuando cuando los llegan los documentos la mayoría de los grupos de trabajo de los textos del CODES en primera instancia se desarrollan en inglés y no todos dominamos el inglés entonces nosotros a lo interno siempre hacemos bromas porque nosotros en la oficina somos tres técnicos hablando de técnicas de la secretaría de CODES somos una compañera y yo y Google porque nosotros no somos bilingües pero nosotros buscamos la opción buscamos los recursos de si no entendemos el documento bueno hablamos de Google pero hay otras páginas más efectivas para la traducción y si no lo entendemos nos ayudamos con alguna plataforma de inglés entonces es importante valorar a lo interno de su país si el tema se está desarrollando solamente en inglés a qué recurro para poder saber qué dice el documento entonces tenemos que ser recursivos todo este trabajo es parte de la secretaría nacional y el coordinador del comité específico a que se requiera seguimos bajando entonces en la información cuáles son las gestiones de seguimiento a las consultas del CODES que aquí ya entramos más en detalle y es cómo empezamos o cómo identificamos nosotros las principales categorías de documentos del CODES el CODES tiene una una variedad de documentos que si somos nuevos en CODES no sabemos qué significan y cuando llega la consulta por parte de la secretaría del CODES en Roma decimos bueno qué es un report qué es una CL qué es un CRD qué tengo que hacer yo con este documento no sé no sé si tengo que leerlo si es solamente informativo no sé qué tengo que hacer con él entonces supremamente importante que tanto el coordinador como cada uno de los miembros conozcan las siglas de estos documentos y quién es el responsable de que ellos conozcan nosotros nuevamente porque pues la idea con esto es compartirle cómo lo hacemos nosotros porque cada país lo hace de una manera diferente pero yo respetuosamente comparto con ustedes cómo lo hacemos y de alguna manera nos ha funcionado es generalmente cuando un organismo o una institución privada quiere hacer parte de un comité nosotros siempre o cuando lo abrimos cuando es nuevo siempre capacitamos a los miembros nuevos de ese comité desde la secretaría apoyamos al coordinador al coordinador o al coordinador del comité en capacitar sobre todo cómo funciona CODES qué hay que hacer cuál es su función como miembro del comité nosotros estamos respaldados por regulación bajo decreto nosotros tenemos el funcionamiento del comité nacional del punto de contacto de la secretaría del coordinador entonces nosotros nos acogemos a lo que establecen estos decretos entonces siempre capacitamos y si vemos que y damos reforzamiento más o menos cada año en qué estatus está el comité en qué estatus está en cada uno de los temas etcétera entonces entrando en detalle los informes están identificados como Alinor o como Repa cuál es la diferencia entre los dos bueno que hasta el 2010 más o menos 2009-2010 todos los reportes de las reuniones internacionales que se realizaron de cada uno de los comités se identificaban con las siglas Alinor pero a partir del 2010 ya se identifican con las siglas Rep que son que corresponden al reporte ya le voy a explicar con detalle luego hay otros documentos que se trabajan para los comités que son generados por cada comité identificados como CX otro que son documentos de consulta que se llaman cartas circulares o por sus siglas en inglés CL los documentos de sala también por sus siglas en inglés CRD y todos los textos que ya se encuentran aprobados en el COES entonces vamos a desarrollarlos cada uno Alinor o Rep que era lo que les mencionaba que es como se identifican ahora en la parte baja de su pantalla en la parte de arriba es como estaban hasta el 2010 es importante que ustedes conozcan que antes se llamaban Alinor ¿por qué? porque es que puede ser que ustedes van a una reunión de plaguicidas el próximo año y resulta que algún país y resulta que algún país bueno en el en la reunión 33 en el año 2010 en el informe dice esto y eso y hace la referencia Alinor y si usted no lo conoce pues no sabe a qué se está refiriendo entonces es importante que lo conozcan pero ahora entonces como ustedes ven en la parte superior del documento que les puse un ejemplo ahí ven las siglas REP 21 GP entonces REP como les decía indica que es un reporte o un informe de una reunión en este reporte se reflejan de manera muy sucinta las discusiones el debate que hubo en durante la reunión en los diferentes temas el 21 indica el año en que se celebró la sesión y GP son las siglas del comité que en este caso es principios generales pero si su comité el que usted tiene a cargo es el de aditivos pues entonces la sigla será FA si es de plaguicida la sigla será PR y así sucesivamente luego hablemos de los famosos documentos que están codificados con la CX entonces como ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla vemos que CXFH 2252.8 de octubre del 2021 es un anteproyecto directrices para el uso de la reutilización inocua de aguas en la elaboración de alimentos entonces esas siglas significan que CX es un documento que puede estar en consulta pero siempre es previo a la reunión internacional entonces miren que en el recuadro dice los miembros y observadores del COES que deseen formular observaciones sobre el presente anteproyecto en el trámite 3 deberán hacerlo siguiendo las indicaciones XXX ¿Qué significan cada una de esas siglas? Entonces sé que es un documento para debate en la sesión plenaria pero que una vez recibido por medio del correo electrónico enviado por la Secretaría del COEX o a través de la plataforma de la página oficial del COEX usted puede hacerle documentos si el documento está abierto para comentarios va a tener este recuadro este recuadro que les digo aquí si el documento no tiene este recuadro significa que no está abierto para comentarios previo al debate pero que sí va a poder hacerlo durante el debate luego el 8 o mejor sigamos en la misma línea de manera horizontal después de la CX sigue FH FH significan las siglas del Comité de Higiene de los Alimentos obviamente de manera sucinta porque las siglas completas es S FH pero para efectos de la codificación FH que indica Higiene de los Alimentos luego 22 que indica la reunión el año en que se celebró la reunión 52 es el número es decir la 52 Saba Reunión del Comité de Higiene de los Alimentos que se celebró en el 2022 por supuesto es un número que es una codificación inventada porque la reunión de Higiene de los Alimentos apenas se va a celebrar ahorita en noviembre y el número 8 es el número consecutivo asignado al documento para debate que figura en la agenda es decir siempre cuando se empieza a desarrollar una reunión entonces va tema 1 tema 2 tema 3 etcétera y entonces para efectos de este ejemplo es el tema 8 siguiendo con las siglas entonces vamos con la carta circular ustedes ven en la parte izquierda de su pantalla las siglas ven que el asunto de solicitud de observaciones sobre el proyecto de orientación claramente le está diciendo que le están pidiendo observaciones ¿qué significa la CL? es una carta circular es un documento en consulta CL es por sus siglas en inglés carta circular 2021 se refiere a la fecha en que se emitió esa carta circular la 72 es el número consecutivo de la carta circular porque cada año vuelve inicia entonces cuando empieza 1, 2, 3 de la del 2022 esta corresponde a la carta número 72 independiente del comité al que corresponda y el FSH H perdón corresponde a las siglas en inglés como les decía de higiene de los alimentos bien el documento de sala es un documento que generalmente se distribuía en la reunión pero con la tecnología en los últimos años ya los documentos de sala se envían con un tiempo ya justo casi al inicio de la reunión una semana antes y la secretaría del códex lo sube a la plataforma antes solamente se podían encontrar durante la reunión física también están enumerados tienen el número de fecha generalmente están en el idioma el cual fue redactado a nivel de la región siempre intentamos que lo enviamos en español e inglés para que lo pueda leer tanto los países que no hablan español como los países de habla hispana esos son documentos en los cuales usted puede presentar una posición cuando no respondió a la CX o cuando no respondió a la CL pero considera que es importante que su posición se refleje en algún documento y durante la plenaria pues el presidente va a decir bueno hoy vamos a debatir el tema 8 y vamos a hacer referencia a los documentos de sala 1 2 3 4 9 etc y estas son las codificaciones para todo el resto de documentos las normas siempre los documentos ya aprobados o los textos aprobados las normas siempre se identifican con códex están el número de la norma y el año en que fue emitida los códigos de prácticas siempre se codifican con CAC que es comisión del códex alimentarios RCP por sus siglas en inglés el número de ese código de prácticas y el año en que fue emitido y las directrices igual con CAC como comisión del códex alimentarios GL por sus siglas en inglés el número de la directriz y el año en el que fue emitido en cada uno de los de las de las codificaciones del texto les pongo un ejemplo al final el códex está en 2010 1999 CAC CRCP o sea código de prácticas número 40 de 1993 y el último de 1991 ustedes se pueden encontrar como por ejemplo el de las directrices que es una que fue aprobado es la directriz número uno fue la primerita como ven es bastante vieja de 1979 pero tiene una revisión por eso dice revisión uno en 1991 eso solamente para efectos de ejemplo y ahora sí vamos sigamos escalando ya después de que ustedes conocen toda la codificación de los documentos de coex entonces ahora sí cuáles son los procedimientos para elaborar y consensuar una posición país y aquí les dejo una reflexión muy importante el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día el esfuerzo de cada uno de ustedes del punto de contacto por supuesto y de la secretaría van a lograr una buena posición país y una participación activa y efectiva entonces en Costa Rica como les mencionaba rápidamente tenemos un un instrumento jurídico para el funcionamiento del comité nacional de la secretaría de los puntos de contacto perdón del punto de contacto y de los coordinadores cada uno por ejemplo en el decreto 33 212 si alguno de ustedes quisiera conocerlo con muchísimo gusto se los puedo compartir es un documento público y nosotros trabajamos de manera espejo al al COES a nivel mundial ¿qué significa esto? que nosotros igual que el COES a nivel mundial tenemos un comité nacional que es el espejo de la comisión del COES tenemos la secretaría nacional que es el espejo de la secretaría internacional que está en Roma tenemos el comité regional para América Latina y el Caribe que es parte de los comités regionales y los subcomités nacionales que en algunos en algunos países hermanos lo llaman comités espejos nosotros lo llamamos subcomités nacionales que son justamente los comités horizontales y de productos que están funcionando a nivel mundial ayer lo explicaron por eso no me voy a detener aquí el COES está clasificado en seis regiones que como vemos en este momento nuestro coordinador para América Latina y el Caribe es Ecuador nosotros como le mencionaba tenemos todos los comités activos cada uno de ellos se conocen por sus siglas en inglés no los voy a detallar pero por ejemplo para aditivos alimentarios SSFA para medicamentos veterinarios CCRVDF para nutrición y alimentos para regímenes especiales CCNF y así sucesivamente entonces nosotros generalmente cuando los los nombres son muy largos nosotros no sabemos las siglas entonces podemos decir el subcomité de etiquetados o podemos decir el comité del CCPR eso ya igual cada uno se familiariza como sea mejor para cada coordinador y para cada miembro del coordinador cada uno tiene el coordinador o está está funcionando a cargo del coordinador como les mencioné hace un rato tiene está conformado por varios sectores como les mencionaba por decreto nosotros tenemos que respetar eso es decir está conformado por la industria por la academia por los ministerios que tienen competencia legal en el tema por los consumidores por observadores entonces tenemos comités bastante numerosos esos que les acabo de mencionar son todos los comités horizontales porque recordemos que los horizontales son los que aplican a todo tipo de producto y los de productos son específicos es decir comité para frutas y hortalizas es decir para norma para piña norma para chile dulce en el caso de frutas y hortalizas entonces mermelada de fresa mermelada de mango específico en el lo mismo para grasas y aceites para leche y productos lácteos para azúcares hierbas y especies culinarias cereales legumbres leguminados los documentos y eso se lo acaban de pedir y tenemos también los grupos de acción intergubernamental es que estos grupos se abren solamente cuando hay un tema específico no hay un comité y no hay muchos temas de agenda es solamente para debatir un tema en específico el último que estuvo abierto fue el de resistencia antimicrobial esos esos que les acabo de mencionar de productos son solamente a forma de ejemplo porque activos en este momento no están todos es más la mayoría está inactiva esto es una estructura que me compartió mi colega Daniela que está actualizada porque la del manual de procedimiento en la parte de comités regionales de coordinación está actualizada porque los coordinadores actuales son diferentes y aquí ustedes podrán ver esta presentación se le va a compartir supongo Dani pero entonces aquí ustedes pueden visualizar de mejor manera lo que les acabo de explicar los comités técnicos generales los comités de productos los que están activos que les acabo de mencionar que son muy pocos en este caso es el de el de grasas y aceites el de especies el de frutas el de pescados y el de frutas y hortalizas procesadas son los únicos aplazados en edicidad significa que están en este momento totalmente aplazados no hay tema de discusión por lo tanto están cerrados pero si ustedes entran a la página oficial del COES ahí van a encontrar todas las normas que están aprobadas por cada uno de estos comités y en la parte derecha de la pantalla pues están los grupos especiales que les acabo de mencionar y aquí en en la parte izquierda totalmente pues ven el comité de resistencia antimicrobianos que es el que acaba de terminar en este mismo gráfico ustedes van a poder ver cada uno de los países que están ahí es que ese es el país que hospeda la reunión entonces por ejemplo el comité de aditivos el comité de plaguicidas lo hospeda China y significa que la reunión mundial oficial del comité de plaguicidas o el comité de aditivos siempre es en China sin embargo hace unos años para acá se le da la oportunidad a un país que quiera cospedar esa reunión entonces puede hacerlo generalmente la secretaría o la presidencia la secretaría del comité específico se dirige al país que quiere que lo que lo cospede y llegan a un acuerdo para hacerlo por ejemplo hace poco fue la reunión de higiene de los alimentos en Panamá la etiquetado fue en Paraguay y así sucesivamente medicamentos veterinarios hace 5 o 7 años fue aquí en Costa Rica y así sucesivamente bien entonces de manera de ejemplo muy rápidamente nosotros tenemos nuestro comité nacional y a cargo de cada de de cada ministerio de acuerdo a la competencia legal pues se le ha asignado la coordinación de algunos comités en el caso específico del ministerio de economía industria y comercio que es el que yo correspondo nosotros por ser el punto de contacto por ser la secretaría pues tenemos a cargo los comités de gestión la comisión del códex alimentarios el comité ejecutivo que ayer explicaron de qué significaba el comité ejecutivo que básicamente es un grupo asesor de la comisión el CICILAC que es el comité coordinado para américa latina y el caribe que les mencioné hace un momento que coordina ecuador y el comité de principios generales tenemos también el comité de etiquetado que por competencia legal le corresponde al ministerio de economía pero también tenemos el de importación y exportación de alimentos que es el CICIFIX el de hierbas y especies culinarias y el de frutas y hortalizas frescas estos tres últimos CICIFIX CC SSH y CC FFV son comités que no son competencia legal del ministerio de economía pero que se quedaron sin coordinador porque quien la tenía la coordinación pues por cuestiones después de la pandemia pues nos dijeron no podemos continuar y le devolvemos entonces la coordinación nosotros le estamos dando seguimiento temporalmente mientras encontramos quien pueda seguirlos coordinando el comité de frutas y hortalizas que es el último que tengo si el MEC le está dando seguimiento desde hace varios años sin embargo el coordinador es el servicio fitosanitario del estado después tenemos el servicio nacional de salud animal coordinador de medicamentos veterinarios contaminante de los alimentos pescado y productos pesqueros estos tres son específicos del servicio nacional de salud animal por competencia legal ahora bien justo esta semana recibimos un oficio que nos renuncian al comité de contaminantes la competencia legal le corresponde al ministerio de salud el ministerio de salud nos dijo no podemos continuar lo que les hablé desde el principio si el ministerio tiene recursos para darle seguimiento y para asignar a un funcionario para que le dé seguimiento al tema entonces el servicio nacional de salud animal nos dijo nosotros podemos darle seguimiento pero ya esta semana nos dijo que no afortunadamente ya tenemos identificada una nueva institución que le puede dar seguimiento entonces no hay problema a futuro este gráfico cambiará el servicio fitosanitario por competencia legal le corresponde el comité de plaguicidas la NACEB que es el laboratorio del servicio nacional de salud animal tiene la coordinación del comité de método de análisis y toma de muestras o SISIMAS y todo esto es a cargo del ministerio de agricultura ganadería nacional después el ministerio de salud en este momento solo le da seguimiento por competencia legal aunque el de contaminantes también le corresponde el comité de regímenes especiales nutrición y alimentos para regímenes especiales y el comité de higiene de los alimentos después un caso exitoso que tenemos en el país que no es la misma la misma forma como funciona en los otros países nosotros tenemos el comité de aditivos desde hace prácticamente de su creación lo coordina la industria en este caso la cámara costarricencia de la industria alimentaria el reglamento del cual les hablé la regulación establece que algún organismo del sector privado o institución del sector privado puede coordinar un comité pero tiene que apegarse a lo que establece el reglamento y así ha funcionado la que tiene a cargo la coordinación ella tiene muchos años de estar yendo a China a la reunión defiende los intereses país los intereses de la industria pero todo esto bajo el aval previo del comité nacional del CODES todas las posiciones que salen del país van avaladas por el comité nacional y en este momento tenemos el sin coordinador el comité de frutas y hortalizas elaboradas y el de grasas y aceites estos temporalmente también están bajo la supervisión de la secretaría técnica porque en primera instancia el de grasas y aceites no tiene en este momento temas de interés país pero sí le estamos dando seguimiento y el de frutas y hortalizas elaboradas tiene algunos temas que se están trabajando por correspondencia bien entonces ya después de haberles contado todo esto vamos a empezar a ver cómo elaboramos la posición país para elaborarla se tienen que tomar en consideración los documentos con las siglas que les expliqué hace un momento entonces la CX y la CL son los documentos de partida para elaborar una posición país cuando viene una reunión mundial hablemos de higiene de los alimentos que viene ahorita en noviembre hablando de comités técnicos entonces durante el año yo ya he dado respuesta tanto a la CX bueno a la CX no porque generalmente salen dos meses antes de que inicie la reunión al menos por manual de procedimiento así se establece pero sí le he dado respuesta a la carta circular y le he dado respuesta a los grupos de trabajo que se están desarrollando de manera electrónica en la plataforma entonces cuando yo voy a hacer una posición país yo tengo que verificar cuáles han sido las posiciones que he enviado para que cuando haga la posición la matriz de posición país para ir a la reunión mis posiciones no sean contradictorias ahora no significa que yo que que mi país no pueda cambiar la posición es decir que en el documento en la CL 60 contesté que estaba a favor de X de X tema o al contrario que me oponía siempre justificando por qué y ahorita nos dimos cuenta que definitivamente sí podemos apoyar entonces si la posición es contradictoria tiene que estar justificada y tenemos que estar muy atentos a que estamos cambiando de posición en mi en la pantalla en el lado derecho eh eh incluido una pantalla de la posición o de la matriz de posición país que nosotros elaboramos es solamente un ejemplo entonces en la parte izquierda está el tema de agenda tema 1 tema 2 como ven ahí eh posteriormente en la columna siguiente la el enlace donde puedo acceder al documento hago un resumen del documento porque cuando esta posición esta matriz se le va a presentar al comité nacional es mucho más fácil tener un resumen de qué se trata el tema y cómo generalmente nosotros la enviamos previo a la sesión entonces para explicarles de qué se trata la posición país y eh notas para el delegado qué significa notas para el delegado pues es una columna que nosotros hemos agregado porque cuando hacemos eh cuando se celebra la reunión de Sicilac vemos que Ecuador tiene una posición que interesante y que posiblemente la podemos apoyar o que República Dominicana eh eh está preocupado por algo y nosotros no habíamos identificado eso entonces todas esas notas las incluimos ahí para estar atentos y posteriormente ver si podemos negociar podemos llegar a un consenso que nos explique mejor cuál es su posición y tener clara eh todos estos aspectos cuando ya vamos al debate a la reunión en el país que sea para la hora de la posición país es importante no al menos nosotros seguimos cinco fases ella la primera es distribuir los documentos de trabajo y digo nosotros porque los documentos llegan a la secretaría o nosotros los bajamos desde la plataforma si el coordinador no lo hace y distribuimos los documentos eh a su vez el coordinador distribuye esos documentos a las partes interesadas es decir a los miembros de su de su respectivo comité y el mismo coordinador redacta un documento de una propuesta de posición país es una propuesta desde el momento en que se desarrolla hasta cuando queda avalada por el comité nacional es una propuesta después el siguiente paso es que obtenemos apoyo nacional es decir después de que redactamos ese documento lo mandamos a todos los miembros y le pedimos que opinen sobre esta propuesta que estamos planteando están de acuerdo no están de acuerdo cómo podemos mejorar la redacción cómo podemos si no está de acuerdo justifique por qué si tiene algo que agregar justifique por qué lo está agregando y la última parte es presentar la posición en forma de observación escrita cuando proceda es decir por respuesta a la carta circular por respuesta a la CX o por mediante un documento de sala recuerden que les dije el CRD es un documento en el cual yo puedo presentar una posición país que no había presentado antes o manifestar una preocupación que ya la he manifestado que no se está tomando en consideración pero que la quiero ratificar existen unos criterios generales que nosotros manejamos para establecer esa posición país y una posición país se denomina así cuando ha sido consultada con todas las partes interesadas es decir la academia la industria el gobierno etcétera el coordinador es importante y eso es un consejo muy bueno que el coordinador conozca los antecedentes del tema para establecer la posición en ese contexto generalmente quien va a la reunión es el coordinador pero si el coordinador no puede ir por equis circunstancias no le dieron permiso lo que sea quien vaya a participar quien se haya asignado como delegado nacional debe conocer los antecedentes del tema para poderlos defender con criterio porque no es bueno llegar a una reunión sentarse en la silla con mi rótulo con el rótulo de mi país pero no sé nada de lo que están hablando eso es gravísimo para el país entonces es supremamente importante que conozcamos los antecedentes que conozcamos si existe un fundamento científico sólido que respalde la posición que si tiene datos que lo respalde para relacionados con la evaluación del riesgo otro aspecto las posiciones promovidas a escala internacional deben ser compatibles con la posición nacional que quiero decir con esto bueno que en la propuesta de norma están planteando incluir un aspecto que no va en armonización con mi regulación nacional les pongo un ejemplo en el caso de frutas y hortalizas frescas en una norma de producto se quería incluir porcentaje de suelo o de tierra en Costa Rica hay una ley que prohíbe que todos los productos de origen vegetal que se importan tengan residuos de tierra entonces lo que hicimos fue que en la norma quedaba y justificamos que nuestra posición por ese caso nos apartamos y no estamos de acuerdo justificados en que tenemos una ley consulte ese es otro aspecto muy importante también se los digo por experiencia consulte a otros comités por ejemplo si tengo una discusión en el comité de aditivos ejemplo una propuesta en el tema de lácteos consulte al comité de lácteos específico que es el experto recuerdan hace un momento les dije verifiquen si es importante consultar con otros comités aquí se los ratifico ¿por qué? porque el comité de lácteos es el experto no el comité de aditivos entonces si tuvimos una experiencia en el que se incluyeron aspectos en la norma de aditivos que no estaba el comité de lácteos de acuerdo entonces siempre es importante que consultemos a todos los actores para que la posición país vaya en armonización y no en contraposición de las partes interesadas y todo esto siempre avalado por el comité nacional y por el ministerio que le corresponde aquí le voy a presentar rápidamente cómo elaboramos nosotros una síntesis de cómo elaboramos la posición país entonces revisamos las respuestas a las X a las CL y las respuestas que hemos brindado en la plataforma de los grupos de trabajo con el coordinador siempre siempre trabajamos siempre trabajamos con la secretaría nosotros lo acompañamos nosotras dos nos hemos dividido los comités y una le da apoyo técnico al comité de aditivos la otra le da plagicidas por ejemplo y así sucesivamente entonces el coordinador se reúne ahora facilita la virtualidad nos reunimos programamos una reunión en la mañana y revisamos todos los temas y planteamos una posición una propuesta de posición país una vez la tenemos ya oficializada entonces el coordinador nos la envía por correo electrónico para que nosotros la circulemos al comité nacional del COIS siempre velando porque cada uno de ellos la revise la opine y emitan su respectivo aval si el documento hay que responderlo por correo si la si es una matriz de posición país para una reunión física entonces siempre hay una convocatoria hay una reunión presencial o virtual como lo es actualmente debatimos tema por tema de esa matriz de posición país y ellos le dan el aval posterior a esto entonces nosotros en caso de que ellos no hayan dado respuesta si es que es por correo electrónico nosotros enviamos entonces la convocatoria para esa reunión como les mencionaba nos reunimos lo debatimos y ellos le dan el aval correspondiente se hacen las correcciones y el aval y este último documento que les adjunto en este en este flujo grama es lo que se llama ya una posición país ya no es propuesta de posición país porque ya está avalada y esta es la que acompañará al delegado en la reunión internacional o será la que se envía como respuesta de al documento en consulta también es importante que le demos seguimiento a todos los temas como le damos seguimiento sobre todo a las cartas circulares el coordinador con apoyo de la secretaría tienen que estar verificando las plataformas del códex me imagino que la mayoría debe conocer cuáles son las plataformas del códex que está la OCS pero que si la secretaría o el punto de contacto no le ha dado autorización para que ingrese a ellos pues no podrá bajar los documentos y en este caso tendrá que ser la secretaría la que lo baje y se lo envía el coordinador que es generalmente lo que nosotros hacemos nosotros verificamos la carta circular verificamos si hay un documento que se adjunta a esa carta circular y la reenviamos al coordinador indicándole cuál es la fecha para la respuesta cuando no obtenemos respuesta o que el tiempo esté todavía prudencialmente vigente nosotros enviamos nuevamente un correo recordándole y tomando en consideración la cantidad de funciones que tiene que está pendiente esta respuesta el coordinador plantea la propuesta posición país la envía para con un tiempo prudencial de análisis para su respectivo subcomité que lo revisen depende de la de la de la dificultad y el interés en el tema se reúne todo el subcomité antes físico ahora virtual y si no es importante o no es que no sea importante sino que si el tema es fácil de debatir pues se hace la propuesta y se envía solamente por correo electrónico una vez tengamos las observaciones ya avaladas por todo el comité se envía al comité nacional para que le dé el respectivo aval y nosotros respondemos si es por correo a la secretaría o subimos los comentarios a la plataforma ¿cómo presentamos entonces la posición país al comité nacional? bueno aquí nuevamente una una imagen de la de nuestra posición país como ya les expliqué les les damos un resumen del tema y explicamos cuál es la posición país siempre que expone la posición país es el coordinador o en su efecto el que va a ir a la reunión internacional creo que se me devolvió perdón como les decía parte del seguimiento de estos documentos y son recomendaciones meramente con buena intención en el sentido de que a nosotros nos ha funcionado hay que ser proactivo el coordinador tiene que ser proactiva la secretaría tiene que ser proactiva no hablo de los puntos de contacto porque el punto de contacto es el nombre que representa ante la comisión del cohes alimentario y ante la página y la secretaría pero generalmente el punto de contacto o es el ministro o es un director entonces quien realiza las gestiones generalmente siempre la secretaría claro bajo el aval del punto de contacto siempre busque apoyo si su tema es un tema complicado es un tema que necesita apoyo se siente que va solo con su posición país busque apoyo con el coordinador regional para que la juez le ayude con los países miembros de la región para ver si lo pueden apoyar identifique cuáles países tienen posición país parecidas y trabajan en un documento de sala a veces y muy frecuentemente trabajamos en CRD que lo elabora un país y lo suscriben otros o lo elaboran dos países y lo suscriben la mayor parte de los países de la región es importante buscar consensos si es posible es supremamente importante para que su tema tenga fluidez en el debate durante la primaria busque acercamiento con la presidencia del grupo de trabajo entonces por ejemplo si usted tiene un tema una preocupación seguro una propuesta de texto que se está desarrollando en el coex y ve que no entiende o que su posición es totalmente contraria usted puede escribirle al presidente del grupo de trabajo y decirle hagamos una reunión esta es mi preocupación y eso es gracias a la virtualidad porque eso antes era muy complejo hacerlo porque no era tanto no se usaba tanto la tecnología como ahora y entonces usted conoce los procedimientos del coex bueno existen ocho trámites que ayer los explicó bastante bien Leonardo yo solamente les voy a dejar aquí este pantallazo para no entrar en detalle porque lo explicó ayer bastante bien pero este es un gráfico ayer lo explicó bastante textual entonces este es un gráfico que los puede orientar mejor sobre el proceso sin embargo si los puedo mencionar rápidamente los trámites que nosotros llevamos a cabo en el desarrollo de uno de los grupos de trabajo que hemos liderado generalmente la propuesta sale de un sector interesado que es ahí donde uno se inicia una empresa un ministerio dice necesitamos una norma un texto una directriz lo que sea en coex para abordar esta problemática tiene que haber una problemática siempre con en áreas de los objetivos del coex la protección de la salud de los consumidores y prácticas equitativas en el comercio de alimentos el país presentó en este caso Costa Rica buscó un país líder para que lo apoyara en este caso fue Nueva Zelanda esto es estratégico y ahorita se lo vuelvo a mencionar porque eso depende mucho el que nuestros temas avancen nosotros somos países pequeños y ante el códex hemos ido cogiendo mucha fuerza hemos ido siendo países reconocidos pero siempre el posiblemente el país solo no tiene voz pero si tiene el copresidente que es Estados Unidos que la Unión Europea que es un país desarrollado esa posición puede tener más peso entonces eso es fundamental el documento debe tener un objetivo cuál es el alcance de la norma tenemos que tener un plazo para en el que nosotros creemos que desarrollamos este documento nosotros empezamos en el 2016 y terminamos ahorita en el 2021 es decir duramos 5 años se puede ir con un año que no se gestionó una reunión por la pandemia y adicional este comité se reúne cada 18 meses entonces como ustedes ven prácticamente fueron 3 reuniones fue un documento que tenía muchas sensibilidades porque estamos hablando de etiquetado en el frente del envase y que muchos países decían y sobre todo los desarrollados bueno ya nosotros lo tenemos que quiere CODES y yo no voy a cambiar lo que tengo por lo que me está diciendo el CODES entonces se identificó que era una guía una directriz para que si usted lo quiere implementar pues tiene que seguir estos pasos entonces tenemos que ser muy cuidadosos en los trabajos que vamos a a plantear tenemos que identificar si se necesita un asesoramiento científico o si es simplemente un documento que plantea unos principios y nada más como este entonces toda esta parte estaba en el trámite 1 como ustedes ven en el 2018 apenas estamos empezando a pesar de que lo planteamos en la primera reunión que fue el 2016 ya después entonces inicia un grupo de trabajo electrónico porque la mayoría de los documentos de CODES se desarrollan de manera electrónica justamente para movilizar y gestionar más rápido porque el CODES en las reuniones de ciertos comités son cada 18 otros son cada año y si esperamos a que los debates sean solamente en plenaria sumado a que son muchos temas de agenda pues por supuesto pasarían demasiados años sin avanzar entonces en la reunión 45 del comité de etiquetado lo presentamos en trámite 2 recibimos los comentarios durante la plenaria y se aprobó en trámite 3 vinimos y trabajamos en el grupo de trabajo mediante la plataforma electrónico todos los comentarios que van y vienen están en el trámite 4 cuando vamos a la siguiente reunión entonces ya si se logra un debate fluido si los países ayer alguien preguntaba de qué depende de que pase de trámite 5 a trámite 5-8 es decir que se salta el trámite 6 y el 7 depende del consenso que haya para avanzar si el documento está acorde a los intereses de cada país las preocupaciones están incluidas vemos que ya no hay nada más que debatir entonces es el momento de saltarnos el trámite 6 y el trámite 7 pero si es un documento de demasiado debate un documento que no logra un consenso se puede quedar en trámite 5 se puede quedar en trámite 4 y pueden pasar los años y no pasa de ahí eso depende de muchísimo del consenso y de que se incluyan las preocupaciones de la mayoría de los países y eso fue lo que pasó con el comité con este tema de etiquetado frontal que dada la virtualidad pues pudimos celebrar tres reuniones virtuales informales en las que trabajamos muchísimo y ya lo llevamos a la plenaria bastante trabajado bastante armonizado y por eso se logró avanzar al trámite 5-8 ahora sí para intentar terminar a las a las 10 y media hora Costa Rica para dejarles un espacio de preguntas muy rápidamente cuáles son las gestiones para la participación de una sesión internacional entonces a principio de año nosotros enviamos un documento al jerarca del que tiene a cargo la coordinación indicando cuáles son los temas cuándo es la reunión y por qué es importante participar si tenemos ese oficio con anterioridad ante el jerarca y el jerarca no responde que no hay recursos que no por X o Y razón no puede participar pues nosotros buscamos en su momento convenios de cooperación a veces con el IICA cuando saca a a concurso la participación del proyecto que ellos tienen hay que presentar una propuesta porque es importante participar tiene que haber tenido una participación muy activa durante el año para que podamos estar oferentes por decirlo así a un posible apoyo de participación por otro lado si no si todo eso no es posible pues entonces buscamos capacitación capacitamos a los funcionarios de la cancillería y les damos un curso de qué es el code general y explicamos con detalle cómo es la posición país cómo la tienen que presentar y redactamos en los tips para delegados paso por paso cómo tiene que intervenir un delegado tiene que tener facilidad de expresión ser responsable y de negociador tiene que tener capacidad de diálogo tiene que ser ordenado y metódico capacidad de toma decisiones empatía con el equipo presentación personal manejo de idiomas preferiblemente más no es del todo decisivo tiene que conocer el manual de procedimiento tiene que tener conocimiento del comité al que asiste conocimiento de la realidad país cuáles van a ser las repercusiones de las decisiones que se toman en ese comité porque el delegado se puede ir con una posición y allá tiene que decidir si la cambia o no de acuerdo a cómo cambia el panorama cómo cambian los beneficios o al contrario las repercusiones para el país y por supuesto como les mencioné desde el principio conocimiento sobre los acuerdos de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y pitosanitarias hacía mucho rato no se me pegaba voy de nuevo gracias Amanda no te preocupes listo entonces ellos se preguntan cómo qué recuque hacer si me si me asignaron como delegado país cómo debo organizarme antes de la reunión quiénes deben ir a la reunión qué discutir qué es una posición país cómo elaborar esa posición país qué documentos debo revisar qué material debo llevar dónde debo registrarme a qué reunión debo asistir quién me puede acompañar dónde debo buscar toda la información de la reunión o sea si yo soy una persona que no he ido nunca a una reunión créanme que se le vuelve aún un caos la mente en toda la responsabilidad que se le vino encima cuando ya la persona tiene experiencia pues es parte del día a día pero sin embargo no se le puede olvidar que es una responsabilidad país que quien va a ir a la reunión en X país no es Pedrito Pérez es mi país el que está representado allá entonces nunca se nos puede olvidar eso entonces para prepararse en una reunión va a depender del grado de eficacia con que trabaje el comité nacional con que trabaje la estructura de su comité y para eso en primera instancia lo que llega es la invitación el programa provisional y los documentos de la reunión es obligación y responsabilidad del la secretaría o del punto de contacto informar al futuro delegado que ya está disponible todo esto y además está revisando en la página oficial del COEX si ahora con la virtualidad hay un calendario de reuniones previas como las que le mencioné hoy empezamos a las 3 de la mañana en la reunión informal virtual del grupo de trabajo sobre Azafrán y aquí ustedes ven el calendario entonces el futuro delegado debe participar no tiene pero sí debe participar en las reuniones para que se entere qué es lo que se está debatiendo cuáles son las preocupaciones y eso le ayuda a fortalecer la posición país la una delegación está constituida en dos categorías el jefe de la delegación y los asesores el jefe de delegación es el que tiene la palabra es el que como su nombre lo indica jefe es el que dirige en los casos de nuestros países que generalmente el que va es uno pues se ve mi asesor y mi jefe de delegación al mismo tiempo pero los países que sí pueden llevar varios delegados es más llevan un delegado por tema pues por supuesto para ellos es mucho más fácil y ahí es donde viene lo otro que les mencionaba no somos técnicos en todos entonces siempre tiene que que haber un jefe de delegación independiente y sobre todo si hay más personas ahí la delegación se establece durante los debates la delegación tiene que si tiene apoyo a la misión diplomática perfecto ahí tiene que expresar las opiniones que difieren de la posición país tiene que estar atento es una de las de las limitantes que tenemos que depende del tema si es un tema crítico para nuestro país a veces ni al baño se puede ir cuando somos un solo delegado entonces tenemos que tener una responsabilidad muy grande si hay otros asesores el asesor siempre el nombre lo indica es asesorar al jefe de delegación no puede hablar el asesor a no ser que el jefe de delegación diga señor presidente voy a dar la palabra a mi asesor ahí sí pero mientras tanto no puede y sin embargo las posiciones no pueden ser contrarias a la que ha avalado el comité nacional quienes deben reunirse antes de una reunión el delegado del comité nacional el subcomité los sectores involucrados y el coordinador nacional eso en términos generales ya lo mencioné deben de revisar todos los documentos que ya les expliqué cada una de sus asignaturas para que no vayamos con posiciones contrarias quién debe ser el delegado tenemos que verificar que el delegado sea ágil un delegado que no haya que decirle porque a veces tenemos delegados que hasta hay que ayudarle con el acuerdo de viaje mientras que hay otros que ya saben lo que tienen que hacer la secretaría tiene que registrar al delegado no es el delegado el que se registra y en la página oficial y existe un código de acceso que solamente lo tiene el punto de contacto por lo tanto el delegado no puede hacerlo tiene que capacitarse leer el manual de procedimiento estudiar muy bien su posición país y hay un manual de buenas prácticas de participación muy bueno elaborado por Daniela Catalani hace unos años con el IICA y es un manual que es muy fácil de entender incluso brinda muchísimas herramientas para mejorar a veces es importante que cosas tan que no creemos que son relevantes pero que sí es importante que las tengamos en cuenta si el país donde voy a ir necesita que yo tenga una vacuna específica si voy a ir a África necesito la fiebre amarilla tengo que averiguar eso que mi pasaporte esté al día hemos tenido personas o delegados que cuando ya estaban en el counter del aeropuerto se dieron cuenta que la visa estaba vencida siempre llevé los documentos en una en una USB escritos en su computadora porque hay países en el que el internet no fluye bien entonces si no puede bajar la información y hablo porque antes ni siquiera los documentos estaban disponibles a tiempo entonces aunque ahora no necesariamente pero se podían bajar de la página oficial ahorita usted lo puede bajar perfectamente pero si no le está funcionando bien el internet no puede hacerlo y si no tiene los documentos a la mano pues por supuesto se enreda más fácil y eso hace que genere contratiempos en el momento en que usted vaya a presentar su posición país que debe llevar en una maleta en un en un equipaje es tan son cosas tan odias pero créanme que pueden pasar porque llevamos valija de mano y valija grande depende de qué tan lejos vayamos etcétera ha habido ocasiones en que llegamos al país yo tuve la experiencia llegué a China y no me llegó el equipaje afortunadamente tenía dos mudas de ropa en el equipaje pequeño y eso me ayudó un poco y me tocó repetir porque mi equipaje llegó prácticamente el miércoles cuando ya estaba terminando la reunión entonces todo eso se tiene que valorar con tiempo verifique cuáles son los acuerdos que se tomaron a nivel nacional los acuerdos que se tomaron como CICILAC porque también se pueden tomar acuerdos en CICILAC y usted ya tiene que ratificarlos tiene que ayudarle al coordinador regional a ratificar ese acuerdo eso es supremamente importante también esté pendiente de las reuniones que programa CICILAC es decir en este caso Ecuador siempre ellos envían un cronograma de reuniones ahora con la virtualidad pues nos reunimos antes de la reunión en el país que sea o la reunión virtual pero vemos que vamos volviendo a la normalidad la presencialidad y por supuesto si es así pues las reuniones de CICILAC no sé si se vayan a mantener virtuales o llegar al momento en que se tienen que reunir allá tiene que estar atento a que el coordinador regional diga vamos a reunirnos en el salón tal a tal hora siempre cada previo a cada reunión hay una charla para delegados si usted es un nuevo delegado asista porque eso le ayuda muchísimo también un día antes el domingo abren el registro porque las reuniones generalmente empiezan lunes abren el registro para que usted vaya y se inscriba para que le den el gafete como delegado de su país todo eso intente hacerlo el día anterior para que no lo haga el lunes y entre tarde al salón el mismo domingo o si usted ya recibió su gafete el domingo el lunes generalmente las plenarias empiezan a las 9 llegue temprano no llegue a las 9 y 5 ni a las 9 llegue 8 y 25 8 y 40 depende mucho de cada persona por supuesto pero identifique dónde está su silla para que no empiece a caminar por encima de todo el mundo a ver dónde está su silla esas son cosas tan básicas pero se los juro que es importante que tengamos en cuenta esto ahora ya durante la plenaria cuántas veces puedo intervenir durante cuánto tiempo puedo intervenir existe un límite de tiempo para mi intervención todas estas reglas el presidente cuando abre el evento indica generalmente ahora durante la pandemia en las reuniones virtuales y se mantienen en las presenciales generalmente son dos minutos aproximadamente para usted intervenir por eso es importante en que su matriz usted escriba exactamente lo que quiere decir gracias señor presidente Costa Rica opina tal y tal para que usted lo lea y no intervenga inventando porque cuando usted interviene de esta manera recuerde que hay interpretación en estas reuniones a tres idiomas y si usted no es claro la interpretación no es clara y los otros países no logran entender qué fue lo que usted quiso decir entonces recomendación escriba si es posible con la coma qué es lo que quiere decir cuánto tiempo ya les dije dos minutos cuántas veces las veces que usted estime conveniente que tiene que intervenir siempre y cuando esté claro en su posición ratificar la posición que expresó la Unión Europea porque a Costa Rica le afecta X, Y, Z o los Estados Unidos etcétera y las como les mencionaba sea breve y sea muy claro y conciso en lo que va a decir no invente porque les aseguro que la interpretación no va a ser la mejor y todo el mundo va a ser caso omiso a su opinión ya resumiendo bueno ahí participación participa en las reuniones de CICILAC generalmente en las plenarias cuando no se logra un consenso en lo que estamos debatiendo el presidente puede decir bueno al final de la sesión de hoy vamos a abrir un grupo de trabajo en inglés y español presencial para que se pongan de acuerdo liderado por Ecuador por ejemplo si fue el que planteó la propuesta y se van después de las 6 de la tarde a debatir solo ese tema generalmente ese grupo de trabajo tiene un mandato para que se llegue a una conclusión en el tema 8 y en el tema 5 ejemplo entonces cuando regresa ya al otro día tienen que venir con una propuesta con algo ya más consensuado incluso el presidente puede decidir suspender la plenaria es decir sesionamos hasta las 11 y de 11 a 12 hacemos un grupo de trabajo para que lleguemos a un acuerdo en el tema nunca hay un grupo de trabajo presencial alterno a la plenaria porque pues si somos un solo delegado tenemos que decidir si nos quedamos en la plenaria o nos vamos al grupo entonces generalmente eso no se acostumbra hacer verifique si es importante bueno en la práctica se estaba haciendo y ahorita en la virtualidad de los presidentes de cada comité están convocando a una reunión a los países para explicarles en qué línea van ellos con este tema si creen que todavía están muy atrasados si su propuesta es que vaya a trámite 5 a trámite 5-8 estas reuniones se siguen dando esté pendiente durante las plenarias de los documentos de sala que se elaboran porque se suena a la página oficial el presidente puede decir bueno vamos a continuar la plenaria y vamos a abordarle el CRD número 10 que se subió en la mañana de hoy y lo redactó de X país entonces hay que estar pendiente porque entonces no vamos a tener el documento a mano y no vamos a saber qué decir y si es posible revisarlo con tiempo posterior al debate sale un informe como les mencionaba entonces ese informe siempre está disponible el día de la lectura muy temprano hay que revisarlo con detalle para saber si estamos de acuerdo para saber si en algún momento nosotros tuvimos una posición que pedimos que se quedara reflejada en el informe y tenemos que verificar si así fue haga trabajo de lobby relaciones con otras delegaciones porque es importante para verificar y sobre todo para buscar un consenso mire yo o acuerdos yo lo apoyo en tal propuesta de nueva de norma que va a plantear y usted apóyenme en esto es buscar consenso esté en contacto frecuente con su país si tiene que cambiar una posición país como va la reunión etcétera por favor cuide lo que habla eso es supremamente importante una vez más les repito usted está en nombre de un país no en nombre propio entonces no cuide muchísimo lo que habla y sea muy delicado respecto a la forma como se expresa de los de las posiciones o los comentarios de otro país si usted tiene una preocupación si usted es que tengo un ruido que me estaba molestando ahí ya cerró el micrófono gracias Amanda continúa gracias Dani pida que esa intervención se refleje en el informe si así se acordó esté pendiente sobre las situaciones en donde pueda participar y negociar con otros países lleve notas electrónicas que le faciliten la información tome nota de las observaciones de los comentarios de otros países porque después usted tiene que corroborar si un país dijo algo en el informe porque en el informe cuando se está probando los países empiezan a decir yo dije y el otro dice no dijo y si usted no tomó nota no sabe si realmente lo dijo porque a veces la memoria nos nota para tanto póngase en contacto con los técnicos cuando sea necesario identifique aliados de Cicillac como les mencionaba y recoja el informe final versión español inglés contacte con su país con su misión diplomática cuando se necesita apoyo no olvide que hay grupos de trabajo que se forman y que es importante que usted esté al tanto de todo lo que muy posiblemente pueda pasar en una reunión hay un protocolo de inauguración hay una aprobación del programa si usted en su país le dijeron pida que el tema 13 se aborde primero en el tema 7 es el momento de que usted diga solicite o si hay un tema que no estaba en la agenda y que usted quiere proponer es el momento de que también lo diga porque después de que se aprueba la agenda ya usted no puede pedir que se incluya otro tema rápidamente el presidente depende mucho del consenso de la discusión que pasa si no hay el consenso pues el presidente puede aplazar el examen del asunto para otra reunión puede abrir un grupo de trabajo para que estudie unos puntos específicos si no se logra el consenso entonces puede decir no remitamos esto a la comisión para que la comisión diga que hacemos y la comisión incluso puede recomendar que este tema definitivamente no va que no hay forma de lograr el consenso y se cierre yo creo que podemos ir terminando siempre dele seguimiento a los temas en las plataformas si usted no tiene acceso a esas plataformas porque es punto de contacto la secretaría no se lo da esté atento y la secretaría a su vez esté atenta para que le envíe los informes en un momento determinado último tema si usted lleva una propuesta de nuevo trabajo tiene que cumplir con estos aspectos que les acabo de mencionar aquí que están en el manual de procedimiento y que básicamente les expliqué cuando comenté sobre el grupo de trabajo que presentó Costa Rica en el comité de etiquetada siempre esté pendiente del manual de procedimiento busque acercamiento con la secretaría con la presidencia con CICILAC con otras regiones con el presidente de este comité definen el idioma que va a trabajar el equipo nacional si lo tiene para liderar este tema porque cuando usted pone un tema en la mesa del COES generalmente es porque usted quiere asumir el liderazgo de este tema entonces tiene que tener claro en qué idioma va a trabajar y estratégicamente busque un presidente o un copresidente que le ayude en la evolución de ese tema como les acabo de mencionar de nosotros con Nueva Zelanda y en el tema de perfiles de nutricionales que también lideramos tenemos como presidente de Estados Unidos y la Unión Europea así que ustedes verán tenemos como decimos en Costa Rica la pesada ahí así que si no avanzamos definitivamente estamos mal esté pendiente la página oficial del COES si no sabe manejarla cuida a la secretaría que le explique cómo manejarla realmente es bastante amigable aquí está el enlace la página de la OCS que es donde se encuentran todas las cartas circulares y donde dice acceder pues ya entra una página donde tienen que tener un enlace que solamente si su secretaría lo autorizó podrá hacerlo y de la misma forma en la plataforma que en esta plataforma es donde se desarrollan todos los grupos de trabajo electrónico última recomendación en las reuniones virtuales que estamos pasando estamos viviendo ahorita es importante que esté pendiente de los cronogramas de reuniones ellos siempre envían si hay reuniones previas esté pendiente regístrese porque si usted no se registra no le llega el enlace y cuando le llega el enlace aquí está el código de acceso y está el ID en la reunión si usted es jefe de delegación coloque el nombre de su país por ejemplo Ecuador HD significa jefe de delegación y después su nombre y si no es jefe de delegación solamente coloque su país es decir Ecuador y su nombre ¿por qué? porque cuando el presidente quiere darle la palabra necesita saber quién es Pedrito Pérez qué país está representando intenten tener un fondo de pantalla porque a veces uno está en una reunión y ve la cama en el fondo ve cosas que lo distraen entonces intente siempre tener un fondo de pantalla que no sea un distractor para las otras personas apague su celular mantenga su micrófono apagado su cámara apagada y ya sobre todo en este tipo de reuniones porque quita ancho de banda entonces encendemos la cámara cuando ya vamos a hablar y encendemos el micrófono cuando ya vamos a hablar por favor seamos respetuosos y cuidemos tanto el fondo como el teléfono como el micrófono de la plataforma mida el tiempo en esta reunión es siempre sobre todo en la comisión en el comité ejecutivo hay un relojito que le está marcando cuánto tiempo le falta para terminar de hablar esté pendiente de eso y sea respetuoso de las opiniones de los demás si usted no está de acuerdo con esa posición presente su oposición de manera respetuosa eso es supremamente importante y finalmente una última reflexión en el mundo de los negocios las cosas importantes no son hechas por una sola persona y en COEX todos somos un equipo muchas gracias muchas gracias Amanda gran presentación no hay aplausos pero estaríamos aplaudiendo en este momento voy a leer unas consultas que se dieron en el chat y después voy a darle la palabra a alguien por si es que quiere tomar el micrófono y hacer alguna consulta o algún comentario adicional vamos con la primera pregunta es ¿en dónde se pueden consultar las siglas que acompañan a cada tipo de documento del COEX? Bien hay un curso virtual que tiene el COEX es un curso ya bastante viejito pero está disponible en la página del COEX en la página oficial también en el apartado donde dice documentos vale la otra parte me devuelvo en la presentación para tenerlo más fresquito porque se me olvida ahí ustedes pueden encontrar todo lo que lo que tiene COEX yo tengo de hecho los cursos los bajé te puedo compartir los enlaces para que los compartas al mismo tiempo y no tengan que buscarlos porque a veces bueno no todo el mundo le facilita la navegación en la plataforma del COEX yo creo que uno lo dice muy fácil porque uno todos los días lo revisa entonces dice que es supremamente amigable pero si yo nunca he navegado en ella pues por supuesto me cuesta saber dónde está la información pero ya abrí está en publicaciones en la página oficial del COEX en publicaciones ahí encuentran diferentes libros que ha elaborado el COEX muy bonito los últimos años muy dinámicos la cantidad de qué es el COEX cómo participar hay información muy bonita muchos libros que yo creo que podríamos compartirlos con ellos si no pueden navegar en la página gracias Amanda perdón y en el manual de procedimiento también está chévere gracias Amanda sí voy a voy a hablar contigo después para ver si me compartes los links y yo poder compartirles a todos voy a ir con la segunda pregunta cómo sé exactamente la fecha de vigencia de un documento y o cuándo fue subido a la página del COEX bien la primera pregunta en cada consulta cuando llega una carta circular o cuando llega una CX siempre está en la introducción plazo para emitir comentarios siempre en la CL en la misma en la misma presentación que yo hice y que hay un pantallazo cuando se las comparta lo van a ver tanto en la CX como en la CL siempre dice emita sus comentarios a más tardar a tal fecha incluso dice si tiene que responder por correo electrónico o si tiene que responder por medio de la plataforma y la segunda pregunta era Dani perdón ahorita te repito y o cuándo a ver voy a repetir toda la pregunta cómo sé exactamente la fecha de vigencia de un documento y o cuándo fue subido a la página del COEX ok cuándo fue subido a la página del COEX generalmente la Secretaría del COEX envía al punto de contacto un correo informando que se subió ese documento pero es responsabilidad del punto de contacto o la Secretaría que maneje el correo reenviar esa información al coordinador para que el coordinador a su vez lo mande a sus miembros eso por un lado también es responsabilidad del punto de contacto de la Secretaría cuando reciba ese correo cuando se refiere a que el documento está en la OCS ingresar si el coordinador no está autorizado para hacerlo y bajar el documento que está en consulta porque la CL solamente dice la mayoría algunas traen toda la información pero la mayoría lo que dice es carta circular número tal solicitud de comentarios a tal tema para mayor información vaya a la OCS y el coordinador no tiene acceso a la OCS entonces eso lo tiene que verificar la Secretaría o el punto de contacto y también es responsabilidad del mismo coordinador estar entrando a la página oficial del Codex y allí vamos a ver si me deja compartirlo y muy rápidamente yo les explico dónde pueden encontrarlo voy un momentico Dani por supuesto Amanda no te preocupes ok listo entonces voy a compartir la pantalla voy a hacerlo por partes porque si no no me deja no me deja correr la pantalla entonces vea esta es la página oficial del Codex aquí en publicaciones ustedes le dan clic y encuentran todos los documentos que les acabo de mencionar o van aquí a recursos y entran aquí a cartas circulares cuando entran allí se les despliega todo este menú de cartas circulares que están en este momento vigente entonces miremos solamente la primera es una CL recordemos que es un documento de consulta del 2022 es la 60 del comité de métodos de análisis pero aquí en el código dice OCS con esto ya sé que tengo que ir a bajar el documento de la OCS entonces si no tengo acceso tengo que pedirle a mi punto de contacto que por favor me mande el documento que está ahí y ustedes ven aquí cuando se publica septiembre del 2022 el título de que se trata y el plazo en que tengo que responder tenemos plazos hasta el 3 de febrero del 2023 vienen los 3 idiomas generalmente las cartas circulares en su mayoría vienen los 3 idiomas yo ingreso aquí en español entonces no voy a ingresar porque se pega pero si le doy click ahí entonces se despliega la carta circular pero como aquí donde dice código me está diciendo OCS solamente voy a encontrar que me dice que es una carta circular con la mayor parte de la información que estamos viendo aquí en la pantalla pero el contenido al que yo tengo que hacerle comentarios no va a estar en esta carta circular sino que está en un documento en la OCS entonces ahí es donde tienen que trabajar muy de la mano con el con quien esté en la secretaría o en el punto de contacto para que les mande la información gracias voy a seguir con la siguiente consulta dice las decisiones que quedan aprobadas en las reuniones que quedan plasmados en los documentos como por ejemplo el RET 21 FA y CXFA 21 52 7 para aditivos ¿en qué momento quedan incluidos los cambios en la normativa de aditivos? A ver depende por ejemplo si ya fue aprobado algún cambio alguna actualización en la norma de aditivos en la siguiente reunión de la comisión se ratifica es decir lo que se decidió en la reunión de aditivos este año no hubo ¿verdad? fue el año pasado se ratificó en noviembre ya eso es oficial y ya puede ser utilizado por los países esa es una pero si se está refiriendo a que yo envié comentarios a una solicitud todo eso se debe reflejado una vez haya un debate en la reunión plenaria que haya un debate y que todos los países aprueben esos cambios entonces se sigue avanzando pero solamente se podrá reflejar cuando ya es aprobado por la comisión del Códice Alimentarios y si es en trámite de ocho que ya es un cambio decisivo una actualización o algo que se le agregó a la norma de aditivos mientras tanto no es oficial y simplemente se van a ir viendo los cambios poco a poco en la medida que se va debatiendo en cada reunión gracias siguiente consulta mencionó que un trámite se puede estancar por muchos años hay algún límite en el tiempo si no se solucionan las observaciones pasarían a archivarse buena pregunta generalmente las normas a ver hace unos años tuvimos una discusión de norma de queso procesado porque la que existía en el COEX fue revocada por evolución tecnológica entonces ya la norma se quedó atrás con respecto a toda la innovación tecnológica entonces se revocó y los países propusieron una nueva norma pero se discutió varios años y no se logró un consenso entonces está en el manual de procedimiento que el presidente puede decidir suspender el debate y se archiva pero generalmente es cuando no se logra un debate como en ese caso que se quería algunos países querían 50% del porcentaje de queso otros querían 75 y otros decían a mí no me afecta ni que tenga 50 ni que tenga 70 entonces el presidente dijo no nos desgastemos con esto vemos que no hay una necesidad o sobre todo no hay una problemática es decir no hay no se está buscando la protección de la salud del consumidor en este caso no aplica y se está buscando prácticas equitativas en el comercio y nadie pudo decir si le estaba afectando su comercio o no entonces el presidente decidió suspenderlo pero en el comité sobre todo el comité de medicamentos veterinarios la situación es completamente diferente tenemos límites máximos para propuestas de límites máximos ya con evidencia científica por parte del comité experto con recomendación de los parámetros o límites y hay otros aspectos que ayer explicaba muy bien Leonardo que no tienen que ver con la gestión del COES que son otros factores pero que algunos países no pueden sustentar no tienen como sustentar esa oposición pero tampoco buscan el consenso y se siguen oponiendo y entonces se le complica la situación al presidente del comité en este caso de medicamentos veterinarios y él decide mandarlo al comité ejecutivo y el comité ejecutivo a la comisión y en eso estamos en este momento tenemos tenemos una sustancia de somatotropina bovina que tiene más de 20 años y no se ha podido decidir y está estancada en trámite 8 o sea no avanzó en este momento tenemos una del silpaterol que está en trámite 4 que ya tiene varios años tiene 3 estudios y seguimos en la misma problemática porque hay aspectos que no tienen que ver con los objetivos del COEX pero que los países que se oponen no tienen como sustentar esa oposición entonces seguimos en ese debate y llegará el momento en que el presidente va a decidir bueno no hay que hacer con esto suspendámoslo pero en este caso al menos los países de América Latina y del Caribe nos estamos oponiendo porque es que no es en el caso de que eso era muy diferente porque eran aspectos de calidad y no estaba afectando esos dos principios del COEX pero en este caso sí hay países que los tienen registrados hay países que lo necesitan y aunque no le afecte que se suspenda o que se apruebe simplemente se desconoce la evidencia científica y estos son otros otros temas mucho más específicos de debate que el presidente tiene que tener mucho cuidado cuál es la decisión que va a tomar entonces una propuesta puede quedar en muchos años retenida si no hay una un acuerdo y si el presidente pues no toma la decisión que corresponde gracias Amanda el siguiente consulta quien define que una posición es técnicamente válida bueno por eso es que fue tan insistente en toda la presentación de que cuando hacemos enviamos observaciones a una propuesta o a una solicitud de comentarios tiene que estar sustentada y sobre todo tiene que estar consultada con todos los actores porque cada país decide si su posición es técnicamente sustentada o no pero generalmente cuando emitimos comentarios tiene que haber un sustento técnico para cada comentario no es que se me ocurre que el límite que están proponiendo no es el correcto y entonces va a proponer tanto no porque a lo interno de mi país existen datos que lo sustentan entonces siempre tiene que haber un sustento técnico o un respaldo con datos que justifiquen la posición o los comentarios que estoy enviando entonces cada país define si su posición está realmente bien sustentada y ya cuando llegue a la discusión en plenaria pues entre todos con mayor razón será el debate de si está bien sustentada o no gracias Amanda la última consulta es los trámites 5, 8 u 8 significa que ya están aprobados no el trámite 5 es un avance muy representativo en un debate de COIS es decir que todavía quedan aspectos muy pequeños todavía por definir y en cada lo que son trámites 3 bueno cuando se plantea la propuesta el trámite 3 el trámite 5 el 5, 8 o el 8 tienen que estar aprobados por la comisión entonces cuando llega el trámite 5 uno dice bueno está bastante avanzada y lo que falta es poquito pero se queda en trámite 5 y queda pendiente el trámite 6 y 7 por lo tanto no es una norma que está lista es una norma que todavía requiere debate solamente es una norma oficial cuando es trámite 5, 8 es decir que nos saltamos el trámite 6 y 7 o el 8 pero recordemos que quien toma la última decisión siempre es la comisión del COES entonces cada comité propone propongamos esta norma en trámite 5, 8 propongamos esta norma en trámite 8 y hasta que vaya la siguiente sesión de la comisión y la comisión lo ratifique en ese momento ya es una norma oficial antes no perfecto muchas gracias Amanda no hay más consultas solo una solicitud de un participante que dice si por favor le puede compartir la dirección donde acceder a la ley que norma que las importaciones de productos frescos estén libres de tierra y nos ha dejado un correo que después te voy a hacer llegar para que puedas comunicarte con esta persona no veo no sé si alguien tal vez desea tomar la palabra tenga alguna consulta adicional o algún comentario no veo manos levantadas estaríamos terminando Amanda nuevamente agradecerte por tu apoyo en todos los trabajos referentes al códex yo como secretaria siempre estamos en contacto es muy valioso para mí esto y nada más pedirles que prendan la cámara para tomar una foto de registro de la sesión del día de hoy y solo recordarles que esta sesión la de ayer también quedaron grabadas en los dos idiomas y las presentaciones vamos a compartirles también en inglés y en español vamos a prender las cámaras no sé Amanda si puedes dejar tal vez de compartir la pantalla por favor María ¿estás lista para tomar las fotos? muchas gracias Dani sí ya estamos listos para tomar la presentación mientras tanto agradezco a Amanda por la excelente presentación del día de hoy muy claro y se agradece siempre que sea temas bien aterrizados que nos ayudan a todos a entender un poco más cómo desarrollarnos dentro del códex así que vamos a comenzar con las fotografías lego a la primera uno dos tres vamos con otra la tercera ya estamos en la mitad así que paciencia listos muchísimas gracias gracias bueno en nombre de todos de Daniela y nosotros como FAO agradecerles la participación a todos el día de hoy y dejarlo nuevamente invitado a que nos sigan en esta serie de webinarios la próxima sesión va a ser el 7 de diciembre ahí vamos a estar hablando sobre temas fundamentales y ya las sesiones de los siguientes años las iremos anunciando con la debida de anticipación en cada una de las páginas web y las redes sociales de ambas organizaciones así que muchísimas gracias que estén muy bien gracias buenas tardes gracias a ustedes hasta luego muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias hasta luego gracias arrivederci gracias 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 gracias